Hola, bienvenidos a Aromas de mi Tierra El día de hoy vamos a hacer un arrocito con leche de coco Le llaman sticky rice Este arroz es un arroz que va hecho a vapor con leche de coco Y le vamos a echar otros ingredientes que ya van a ver Y esto se come con mango Manos a la obra Dos tazas de agua en una taza de arroz Lo dejé remojando toda la noche Voy a usar de esta misma agua Voy a usar una taza de agua de esta Y lo demás lo voy a escurrir Y lo voy a poner a cocinar Lo voy a poner ahorita a fuego grande Y cuando empiece a hervir Le bajo lo más que pueda Lo tapo y lo dejo ahí por aproximadamente 15 minutos Ya está nuestro arroz Está como queremos que quede Entonces ahora vamos a empezar a hacer nuestra leche de coco Para eso vamos a poner al fuego Y le vamos a echar Lo voy a mover Cuando usen leche de coco mejor si usan de estas De las marcas de Asiáticas Porque son las que están más, más Espesitas Entonces voy a echar una taza de leche de coco Y lo que sobra aquí lo pueden poner a congelar Para otra vez que quieran hacerlo Y le voy a echar Aproximadamente media taza de leche La lechera Que esta es la que le va a brindar Lo dulce Y lo vamos a dejar que se caliente Ya se calentó nuestra leche Entonces Quiero medirlo para aproximadamente decirles cuánto le voy a echar Al arroz Media taza De esta leche Le vamos a bajar el fuego aquí Y le vamos a echar Nuestra leche de coco Alrededor Y lo vamos a dejar Tapado Y a esto Le vamos a echar una cucharada De harina de arroz Se le puede echar maicena O harina de arroz Y es para que solo le de un espesorcito A nuestra crema Vamos a usar un poco de la misma leche de coco Y vamos a echarle aquí Una cucharadita de Harina de arroz Así Y es para deshacerlo Y cuando se le echemos a nuestra crema La tenemos que batir Rápido Para que no se haga Bolitas de arroz Este ya está bien revuelto Ahora se la vamos a echar aquí Y lo vamos a mover Esto está hirviendo Entonces vamos a mover Y vamos a mover rápido Ahora lo vamos a dejar Que despese Aquí tenemos nuestros mangos De preferencia Estos son los manguitos Que Que salen buenos Para el sticky rice Ahora los vamos a pelar Y los vamos a partir En cuadritos Y ya esto ya casi Casi Va a estar Y bien ya Ya está todo listo Solo para preparar Vamos a poner nuestro Arroz En el plato Oh esto está Riquísimo Tienen que probarlo Este postre Es deliciosísimo Vamos a poner nuestro Pedazos de mango Y vamos a agregar Nuestra crema de coco Se me hace agua a la boca Y yo le voy a agregar Un poquito de Coco seco Esto está Riquísimo Riquísimo Bueno mi gente Esta es la receta Del día de hoy Arroz Con leche de coco Y mango Un postre Que está Muy Muy Delicioso Y no se lo pueden perder Así que Si les gusta mi receta No olviden de darle like Que Dios me los bendiga Y hasta la vista Música Música